Música Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente, fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito Que rico me siento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento contento Estoy contento, por dentro Y vivo lleno de felicidad Concento, por dentro Amo la vida y amo a los demás Esta mañana amanecí celebrando, que sigo respirando, que triunfo tan grande, Diosito, soy bueno Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto todo volumen, canciones bonitas Yo vivo todo el tiempo Continuo El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, pues no tengo tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea de pijamas Me siento, por dentro Estoy contento, por dentro Y vivo lleno de felicidad Concento, por dentro Amo la vida y amo a los demás Jorge Luis A ver, a ver, a ver, todo feliz Con el peraille Me comienzo y a nadar Terminando